La marca Eroski Natur está destinada a los mejores productos frescos con mejor sabor, por tanto, para los cítricos se ha liado con el sello de la IGP Cítricos Valencianos, que certifica el producto tanto en calidad como en origen de la comunidad valenciana. IGP significa Indicación Geográfica Protegida. Por un lado certificamos las parcelas, certificamos los requisitos de campo e inspeccionamos las parcelas. Y por otro, los almacenes, el envasado, requisitos de presentación, de etiquetado, requisitos de trazabilidad. Y sobre todo, también nos centramos en la calidad del producto, tanto calidad externa como calidad interna. Respecto al sabor, la IGP es muy exigente en los requisitos de calidad, lo que impide tener los cítricos más tempranos en el lineal, pero que cuando lleguen los productos al lineal tengan una alta calidad a nivel de sabor. ¿Por qué tienen mejor sabor los cítricos valencianos NATUR con el sello de la IGP? Porque somos muy exigentes en los requisitos de calidad interna del producto. Por un lado, certificamos el índice de madurez para que tenga un gran equilibrio entre dulzor y ácido, y por otro, exigimos unos grandes porcentajes de zumo. En los cítricos Eroski NATUR, el consumidor puede comprobar que la etiqueta va numerada de forma individual. Además, aparece el sello de la IGP Cítricos Valencianos, además del sello de las IGPs europeas, que realmente es el sello que da prestigio y fiabilidad al producto. Para que una naranja sea Eroski NATUR, ésta tiene que cumplir con unos protocolos de calidad. Uno de ellos es Global Gap, donde se certifica tanto la producción en campo como el manipulado en el almacén. También se cumple con el protocolo de calidad IGP y con la ficha técnica Eroski NATUR, donde se garantiza un alto porcentaje de zumo y un gran dulzor. La finalidad de la norma Global Gap es garantizar las buenas prácticas agrícolas y el respeto al medioambiente.